No, yo no lo quiero agarrar, me da miedo. ¡No, hombre! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Las playas de Acapulco forman parte de las playas esenciales para vacacionar de todos los mexicanos. Para muchos de nosotros solamente formaba parte de un colectivo imaginario, ya que conocíamos Acapulco simplemente por la televisión, específicamente en el capítulo del Chavo en donde se va a vacacionar, echa desmadre y nos hace llorar con esa fogata al final del día en donde se ponen a cantar. ¿Y quién no tira una lágrima con esos versos tan chidos en donde dice ¡Hasta mañana, chavito! Sin embargo, en esta ocasión, nuestros compadres de Vejeros Tlaxcala acaban de cumplir uno de nuestros sueños, que es conocer una de las playas más bonitas de Acapulco. Y el segundo es venir a dar el road fuera de la estrada de Tlaxcala. Yo soy su amistoso y buen vecino mis condes. Ustedes saben, Acapulco hace unos meses desafortunadamente vivió uno de los fenómenos naturales más fatales que pues incluyen a la playa. Sin embargo, yo les hago la invitación a todos ustedes de que si tienen algún plan para irse de vacaciones, vengan aquí a Acapulco para que se reactive la economía. Bienvenidos a un compito de lo más de Dando el Road. Diviértanse amigos y que pasen unas felices y muy bonitas y cachondas vacaciones. Mar sagrado, tú fuiste testigo de las caricias de aquella mujer. Creo que lo principal que acabamos de encontrar en esta parte de Acapulco es aquí a mi compadre. ¿Cuál es su nombre, jefe? Anastasio Hernández. Don Anastasio, oriundo orgullosamente aquí de Guerrero, ¿verdad? Sí, claro que sí. Oiga, pues nos estamos dando cuenta que usted trae un atractivo pues muy diferente a lo que usualmente la gente anda atrayendo, anda paseando. ¿Cuándo usted dijo yo mejor agarro un cocodrilo, un caimán? Para que se diviertan los jóvenes y vayan a divertirse aquí a Acapulco. ¿Cuántos años tiene? ¿Desde cuándo lo cree usted o qué? Sí, yo lo cree, está chiquito, tiene dos años apenas, para que el turismo se divierta. Pues ni tan mancita porque medio está amarrado ahí del hocico. Sí, pero es que va a haber niños que le dice a uno, no muerde y le meten el dedo en la tropa y me lo vaya a morder. Ojalá me regale uno de esos para mi suegra. No, hay ahorita para regalar. Ya para que se le quiten los chismosos. ¿Cobra la foto, el video, cómo está? La pura foto, nada más toman con su cámara y tomándole fotos para que se diviertan. ¿Cómo se llama aquí la mascotita? Se llama El Precioso. No, yo no lo quiero agarrarme, Daniel. ¡No, hombre! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ay, Dios! ¡Hala madre! Para tener dos años está pesado, ¿eh? Está pesado, parece mi ahijado. Oiga, y por ejemplo, ¿qué come? Yo le doy pescado. Come niños. ¡Ah, no es cierto! Le doy pescado, camarones o pollo. Ok, o sea, dieta balanceada. Pues antes que nada, pues bienvenido aquí al canal de Pollo Network. Nos comentas que eres biólogo de profesión y, obviamente, ahorita, actualmente estás trabajando con Viajeros Tlaxcala. ¿Cuál es el concepto de Viajeros Tlaxcala para que la gente que está viendo este video no lo conoce, pero le gustaría saber qué flow, más que nada ahorita, en el periodo vacacional? Bueno, pues somos una empresa que se dedica a hacer viajes, ya sea de varios días o express. Generalmente hacemos más viajes express, entonces tenemos la posibilidad de brindarle al cliente, pues una experiencia buena del viaje, ¿no? Generalmente va dirigido a personas que no pueden viajar por cuestiones de trabajo o de escuela. ¡No mames, sí soy, güey! Entonces, pues, te puedes echar un escapadito a un fin de semana, aunque no tengas vacaciones, ¿no? No sé, un sábado o un domingo y regresar al siguiente día para continuar con tus actividades. ¿Aproximadamente cuántos viajes son al año? ¿Qué lugares visitan? Para que la gente se anime a contactarlos, a todos ustedes. Son muchísimos, no sabría decirte la cifra exacta, pero pueden salir hasta 20 viajes a cada fin de semana a distintos destinos. ¡Ok! Igual de diferentes días o incluso distintos puntos en un mismo viaje, etc. Entonces hay muchísima variedad en toda la República Mexicana e igual internacionales, ¿no? Que pueden viajar con nosotros. Es lo que vi, apenas estuvieron en París y se fueron ahí a Disney, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita estamos abriendo esas nuevas rutas. Ahorita las ya consolidadas son Cuba, me parece Puerto Rico, Colombia. Panotla. Exacto, Perú. Y aproximadamente, hermano, ¿cómo se manejan los paquetes? ¿Es por persona, por dúo? ¿Cómo está el flauque? Es por dúo. Generalmente manejamos promociones de dos por... O de pareja, ¿no? Ah, exactamente. Porque no está cool viajar solo. No, la verdad es de la verga. Pero también manejamos promociones dependiendo de la época. Pueden ser tres por dos o incluso familiares. E incluso tenemos algunas promociones si tú quieres realizar como un viaje privado con nosotros. Que podemos manejar un viaje especial, con un precio especial, a partir de un número de personas específicas. De lo más chingón. ¿Algún saludo que quieres mandar, hermano? A mi familia, a mi chica. Saludos. Y a Viajeros Tlaxcala, hermanos, también muchos saludos. Nos encontramos aquí con mi brother, don Mike, don Migue, hermano. Orgullosamente también oriunda aquí de Guerrero, de Acapulquín. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel. ¿Andas chambeando? ¿Andas generando? ¿O qué ha nacido por acá, hermanito? Yo, pues, la verdad, pues, he venido a trabajar, echarle ganas, pues, sacar adelante a mi familia. Más que nada, pues, lo que pasó del OTI. Sí, pues, hemos sobrevivido, muchas cosas que ha pasado por aquí. Sí, demasiado. ¿Qué es lo que te iba yo a preguntar en ese momento? Pues, considero yo que es importante mencionar, pues, ustedes tal cual. O sea, nosotros como turistas venimos y vemos la parte bonita aquí de Acapulco, ¿no? Como tal, lo vimos en televisión, el desmadre que hubo tal cual de lo del huracán, ese pedo. ¿Cómo lo viviste tú, en tu caso, como ciudadano y como comerciante, hermano? No, sí, estuvo muy feo, la verdad, sí que sí, estuvo muy feo el huracán. Parece que no fue huracán esto, parece que fue un tornado horrible, la verdad, pues, en mi casa hemos sobrevivido. Yo, mi mujer, mi hija y mi mamá, mi hermana, y hemos estado en esa casa que nos dio el gobierno, fue una casita. Y, este, el huracán, sentía que me iba a desbaratar mi casa, igual, porque... Sí, se desbarató la lámina, se las llevó, destruyó el muro. Aparte que era de lámina, se metía todo el aire ahí, pues, revolcoso ahí, todas las cosas se fueron. Se fue la luz, fue, en todo el barrio, todo lo que vea. Parece como la canción, ¿no? Se fue la luz por todo el barrio. ¡Hasta de la verga! Sí, sí, así fue, muy feo, fue, muy feo estuvo. Horrible, hasta los... Aquí salieron volando los yates que están hasta por allá, y pues... En mi casa, gracias a Dios, no nos pasó nada, pero se quería llevar la puerta. Se quería llevar la puerta, el Otis, y las ventanas, lo bueno. Así como pinche cobrador de Coppel, ¿no? Se quería llevar todo. Oye, cuéntame, pues, hoy voy a decir, soy uno de acá, mi buen Migue. ¿Algún lugar para un desestrés, pero chingón, más 18? ¿Aquí hay cerca? ¿O dónde podemos encontrar ahí unas ladies que bailen así como en estos tubos de madera, pero metálico? La cariñosa. La cariñosa, se equivoque. ¿Hay por acá, hay por acá? Sí, claro que sí, hay para acá, de cariñosa, vámonos, yo lo llevo, es más. ¿En qué horarios están, por ejemplo, ese tipo de servicios? ¿Como hoy? Sábado, más o menos, para verla esa, la cariñosa, como a las 12. 12, a partir de las 12 en adelante. Así que son las desveladas, más que nada, ¿no? Mi querido Migue, te agradezco mucho, y de verdad deseamos de todo corazón aquí la banda de Pollo Network, que tanto a ti como a tus compañeros comerciantes, que desafortunadamente también les tocó vivir esta situación, y que ahorita te digo, pues, está reactivando la economía, les vaya muy bien. Y pues, hay que echarnos un... ¿Qué vendes? A ver, cuéntanos, ¿qué vende? Tenemos paletas. Tenemos paletas, vamos a ver. Tenemos paletas. Esta de plátano, yo creo que es para el camarógrafo. Sí, una vez la quiere pelada o cerrada. Puse que se la pelen. Nos vamos a entrevistar tal cual uno de los atractivos turísticos de aquí de Acapulco, y siento yo que de la mayoría de las playas, es la banda que se dedica, pues, a la renta de motos, motonetas, de mar y ese pedo. Y pues aquí nos encontramos aquí con mis compadres, aquí, tirando el desmadre, tirando la buena vibra. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? ¿Están bien? A ver, ¿quién es el bueno ahora sí? El bueno. El del medio es el bueno. Ahora sí que es como la riata, miren, en medio de los huevos anda aquí el pero parado. Hermano, pues antes que nada, ¿cuál es su nombre? Cuéntanos acá para la cámara. No, yo me llamo Catarino Arizmendi. Ah, ¿sabes mamón? Sí, en serio. ¿Real? ¿Don Catarino? Catarino Arizmendi. Ah, soy don Mamón. Por las noticias, bueno, nosotros no somos solinos de acá, pero, pues, desafortunadamente nos enteramos que también fue uno de los lugares afectados por lo del huracán. ¿Ustedes cómo vivieron este desmadre en cuestiones de turismo? Y pues, más que nada, de estas herramientas que, más o menos, una mota, ¿en cuánto anda, viejo? Eh, aproxima, nueva, como de unos, así como esa del año, como del 2002, como entre unos 200 a 150, nueva. Vale, a ver, entonces, por ejemplo, una del año, ¿qué, como en el millón? No, por ahí de 500, sí, ya son marca Sidú, pues, esas ya vienen, son cuatro tiempos, ya 1.200 caballos, 1.300. Ah, este cabrón. Sí, ya con esas no, no corres con esas vuelas. ¿Cómo le afectó a usted este desmadre de lo de, de lo del huracán, de sus artefactos de chamba, al final le cuentas? No, de trabajo así muy mal, porque, pues, el turismo igual, aparte de que no había nada, pues, no venía la gente, pero, sí, los aparatos, sí, sufrieron que golpes de las láminas, todo eso, pues, y aparte, pues, se daña el motor por el uso de que no lo puedes meter al agua, por lo mismo, había mucha basura y todo eso. Ok, entonces, por eso mismo, ahorita cuando sube la marea se ven corcholatas, se ve todo ese desmadre. Ah, sí, sí, a veces pedazos de láminas, pues, de los restos que dejó el huracán Ortiz. Todavía hay mucha basura en el mar, poco a poco, pues, el mismo mar las va sacando, a la orilla, o a veces que, como tienes, las cooperativas se juntan y sacan agua de, sacan la basura del mar, que diga. Hermano, cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarte a este desmadre? ¿Alguna anécdota que tengas? ¿Te ha tocado subir a señores culos? ¿A tus lanchitas o cómo estás? ¿Los ves y te persinas, cabrón? Sí, 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 no, sí, vienen de otro planeta. ¡Ándale! ¿Qué te ha pasado, no? Sí, ¿te ha pasado de enamorarte a una clienta o algo que te ha pasado? Pues, la verdad, yo no las enamoro, las que me enamoran son ellas. Quieren, pero no. ¿Quieren el paseo VIP, no? Con todo el masaje. Sí, pero no, no. Soy exclusivo. ¿Eres casado, soltero? ¿Qué pedo, güey? Soy casado. ¿No estás mamoneta? No, tengo novia nada más. ¿Cuántos años tienes, viejo? Tengo 20 años. ¿20 años? ¿Algún mensaje para tus seguidoras, güey? Que vengan aquí a Puerto Playa Marqués y que vengan aquí con mi brother, Don Catarino. ¿Algún mensaje para la raza? Que vengan y disfruten de la playa porque aquí las vamos a llevar a ver los peces de colores para que se alucinen. Y si se puede hasta las estrellas, ¿no? Sí, todo. Ya estamos arriba del famoso yate que está ubicado aquí en la playa de Caleta. Se encuentra aquí ya el pinche Chucky conquistando toda la banda aquí de Acapulco. Estamos aquí prácticamente esperando a que este yate se ponga en movimiento. La verdad no sé en qué consiste todo este flow. Lo único que nos comentaron es que hay espectáculos aquí en vivo. Hay DJ, hay desmadre, hay piso, hay alberca. Se va a poner muy interesante, se va a poner un chido. Cuéntase así que vengan por acá porque nosotros vamos a estar en el segundo piso listos para disfrutar del yate en esta tarde. En Acapulquito, Acapulquito. El bonito, el bello, como quieran llamarlo ustedes. No hay pena. Está bueno, ¿verdad? Está bonito. Bueno, ¿cómo tiene este relajo, este desmadre aquí del yate Bonanza? Después de Otis, estuvimos parados como que lo es. Sí, se afectó mucho, ya metelo de ese desmadre. Mucho. Pues ahorita la recomendación para la banda que venga, turistas, entonces ese rollo. Estamos casi al 100%, pero Acapulco no. No, Acapulco, sus hoteles todavía no están, todos funcionando, pero Acapulco ya está listo para recibirlo. Perfecto, pues algún saludo que tengan para la banda que lo va a ver. Que se cuiden mucho y que vengan a visitarnos. Tenemos el gusto de seguir coincidiendo con gente bien chingona aquí dentro de esta gran aventura que fue traernos a Acapulco, la banda de viajeros Tlaxcala. Y pues afortunadamente estamos conociendo a gente bien chingona. ¿En qué tenemos el gusto? Con Natalia. Ya me leo. Daniel. ¿Todos son unos de México, de Tlaxcala o de dónde son ustedes? No, de Colombia. De Colombia, no. Esos hacen daño, esos rompen el corazón. ¿Ustedes son? De Colombia. De Colombia, ok, también. ¿De qué zona de Colombia ven ustedes? En Bogotá. ¿Hay mucha diferencia de la raza de Medellín y de Bogotá? En el Acer. Uy, sí, 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 hay varias cosas. ¿De dónde es Feta y la Fea? Rola, de Bogotá. De Bogotá, ok, ok. ¿Ustedes cómo ves la esmada acá? ¿Le está pasando Acapulco o prefiere Veracruz o la trindidad allá en Tlaxcala? Llevamos un día apenas. ¿Llevan un día en Tlaxcala apenas? No, en Tlaxcala. ¿En Tlaxcala no han estado? En México, llevamos un día. ¿Ah, no manchineta? Ah, cabrón, está muy interesante ese pedo. ¿Y luego, o sea, tú sí eres de Tlaxcala? Sí. ¿Y luego te lo trajiste para acá? Sí, y mañana vamos a Guanajuato. ¿A dónde van? Guanajuato. Ah, no, o sea, su tour está grande ahorita. ¿Van a ir a visitar las momes? ¿Ese es madre? Yo lo sé que hay allá, pero yo me dejo llevar. ¿Tanimarías a probar a una mexicana? A mi comadre no, a ella no. A otra. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se te hacen las mexicanas, hermanos? ¿Cómo se te hacen las mexicanas? Algunas bonitas, se dice. Ok, ok. ¿Usted comadre probaría la carne local acá en México? Uy, no sé, depende. O sea, es que yo creo que después de probar colombiano cualquier cosa ya... Aquí el audio se perdió, pero usaremos doblaje locuendo XD, para que no se pierdan estos clips épicos. Hola, soy el niño pollo, cuénteme que flow con todo esto del desmadre del yate, ¿le parezco sexy y así? Hola viejo perro, ya llevo un buen rato chambeando aquí, como podrás darte cuenta estamos reactivando la economía, pues si estudio de la Berta el pinche huracán Ramírez XD, yo soy la señito de la tiendita, y aquí vas a poder comprar dulces, juguitos y hasta bebidas sin alcohol porque ya me dijeron que andas jurado pinche viejo alcohólico XD XD XD. Como buen cristiano, católico, sayyajin, me pedí una piña colada porque efectivamente ando jurado, y no quiero pecar porque me voy a ir al infierno XD, así que me pedí una piña colada bien fría como el corazón de mi ex para decir salud con la chaviza XD, también ya vine a comprar para tragar porque al children ya traigo un chingo de hambre, y no me quiero comer almorzar a una morra porque no traje globito XD, no se crean viejos leperos, comadre, ¿qué tiene para que tosqué? Te mamaste en no darte cuenta que tu audio estaba fallando, la entrevista estuvo épica, pero ni pedo, tan rependejos tú y el camarógrafo XD, en fin, tengo hamburguesas, ramen acapulqueño o sea maruchan XD, y un chingo de cosas, pero si ya pagaste la hamburguesa ahorita te la doy, por cierto, está bien chido tu chuki, si le ando dando sus besos XD XD XD. Y hablando de un excelente ambiente, de buena música, de grupo frontera, ha llegado el momento de despedir ese video, deseamos que les haya gustado, a nosotros nos encantó y nos agradó mucho, el haber estado en esta gran aventura, la primera de muchas fuera del estado de Tlaxcala, la verdad es que la gente de Acapulco es otro pedo, gente muy trabajadora, gente que tiene muchas ganas de que su estado, su pueblo salga adelante, después de la tragedia del huracán Otis, y de verdad la gente que también venimos a conocer aquí de este lado, del país de México, gente de Puebla, gente de Ciudad de México, gente incluso de Colombia que se dio cita en esta tarde para estar disfrutando de este magnífico evento aquí dentro del yate, el Bonanza, como decían hace un rato nuestros brothers, ya sobrevivientes a dos huracanes, y bueno, nosotros nos dejamos para disfrutar tal cual de esta tarrecita, pero que nos animamos pues a regresar a casa. Yo soy su amistoso y buen vecino mis con del niño pollo, si el video les gustó dejen su like, suscribanse, pasenme a sus hermanas y siganos en todas nuestras redes sociales que nada les cuesta, les dejo una recopilación de lo bonito que se puso el yate, pero nada de ver con las ajenas viejos cachondos xd, los amo viejos perros, y gracias a mis amigos de viajeros Tlaxcala, los amo, viva México, viva Acapulco, viva Tlaxcala y el planeta bellita, Ah, y na me puse y xd. Si te acercas mi vida a mi caso, si te acercas mi viejo más juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumarán la magia igual que vanalisión. ¿A qué dejé enfrentar, salvaje y plenamente, el milagro de vivir? Romance te puedo dar, romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar, romance te puedo dar Y ya no en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en ti